Hola amigos, ¿qué tal? Esta vez es de un parqueo porque ya muchas personas me han recomendado que no conduzca mientras estoy grabando. De todos modos, les agradecemos sus consejos. En esta oportunidad me quiero referir al caso de una niña en el cual sus padres han decidido no hacerle una transfusión de sangre debido a que ellos son testigos de Jehová. Y me preocupa el hecho de que religiones extremistas, extremas, quieran instaurar esos principios que ponen en riesgo la vida de las personas y en este caso de niños. Ya en otras ocasiones diferentes tribunales han dictado medidas que ordenan la transfusión de sangre. Pero me preocupa el hecho de que esto siga sucediendo en un estado de derecho. Entonces señores, yo entiendo que ya el estado tiene que poner atención a estas religiones. Ya hay que ponerles atención. Quisiera saber su opinión aquí en este video.